El consejero de Interior de Cataluña, Joaquín Forn, ha confirmado que el conductor de la furgoneta y autor material del atentado de Barcelona es Junes Abuyacub. Lo ha confirmado en una entrevista de Cataluña Radio, donde también ha apuntado que sobre el sospechoso pesa una orden de búsqueda y que trabajan con la hipótesis de que solo habría un conductor. El terrorista de tan solo 23 años consiguió eludir la operación jaula que dispuso la policía en todo el perímetro de las Ramblas, huyendo a pie. Abuyacub abandonó la furgoneta alquilada, se puso gafas de sol y se adentró en el mercado de la boquería. Atravesó el mercado hasta la parte trasera, donde se mezcló entre la multitud que corría despavorida y se adentró en las callejuelas del Raval hasta la zona universitaria. Por el momento, Interior ha reconocido que no tienen indicios de que se pueda encontrar fuera de Cataluña, pero que las policías internacionales están coordinadas ya que Abu Yacub, que no contaba con antecedentes por terrorismo ni estaba en los archivos de la policía como posible yihadista, se encuentra en búsqueda en todos los países europeos.